bienvenidos a un nuevo vídeo ahí se encuentra jeffrey pues este vídeo se va a tratar solo de él hola diga mi amor jeffrey qué es loro él está refaccionando bueno el vídeo de hoy se va a tratar que me voy a enseñar a hacer pipí en su cosita no sé cómo se llama pero es una cosita especialmente sólo para hacer pipí y para hacer del 2 también le tengo su bañito entonces ahorita si choco este ahorita lo tengo sin pañal lo acabo de cambiar jugo está refaccionando verdad mi amor una galleta y un jugo entonces y mientras tanto yo estaba doblando ropa limpia mi amor yo estaba doblando ropa es de la ropa que estaba doblando pero eso se me ocurrió verdad este grabar y pues aquí le tengo esta cosita verde miren en las que les digo yo que es especialmente para hacer pipí y para que él se emocionaba que le eche y que de vuelta la cosita y así va a ir aprendiendo y aquí está su bañito también para que cuando él esté grande se acuerde como fue que empezó a aprendió a ir al baño verdad entonces estaba doblando ropa y ahí no sé pero se me ocurrió y como así para que le quede de recuerdo a él verdad yo no sé como ustedes bien saben verdad que es mi primer hijo entonces yo no sé cómo cómo hacerle y pues también le he preguntado a mi mamá aduñador y todo eso pero como dicen ellas verdad que antes no tenían casa así de piso no tenían cositas así lo que sólo tierra y uno en la tierra sillas y después ellos lo sacaban así con pala o algo verdad y lo iban a tirar al otro lado o al baño pero como aquí como ustedes ven es piso y afuera es piedrín y muy feo verdad para que estén haciendo ahí entonces por eso le compré este bañito y esa es su cosita para que haga pipí y pues por el momento aquí se lo puse como es sólo para que vaya aprendiendo verdad entonces aquí se lo puse ya después dos galletas mira mi amorcito a él no se lo he enseñado mira una galleta no se lo había enseñado ese es para hacer pipí sí cuando quiera hacer pipí ahí va a hacer pipí y mire le va a echar el pipí aquí ve así va a ser el pipí ve le va a dar vuelta a eso me avisa cuando tenga ganas de hacer pipí y ahí va a ser azul en celeste siéntese siéntese eso eh ajá ahí va a ser poporopos va a ser popo pero se tiene que bajar la calzoneta si no va a manchar la calzoneta bien ahorita lo cargo sin pañal como ya tiene dos años y tres meses cuántos años tenés mi amor dos cuántos años tenés dos años dos años no no lo jale pues no lo jale papi no 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 lejos y se haga allá afuera. ¿Qué, mi vida? Rojo, mamá. Rojo. Sí. Entonces, estamos acá adentro. Hola, mamá. Y hola, mi vida. Voy a estar. Hola, papi. Voy a estar muy al pendiente de él, ¿verdad? Dos galletas. Dos galletas, muy bien. Voy a estar muy al pendiente aquí de él, doblando ropa y viéndolo a él, ¿verdad? Cuando quiera hacer pipi, mamá. Sí, mi amor, es celeste. Celeste y blanco. ¿Va a ser popo? Bueno, lo vamos a sentar allá, papi. Era mentira, no quería ser mentirosita. ¿En el baño? Sí. Ah, pero ahí no alcanzás, está muy grande, mi amorcito. Sí, mi amor, ahí en el baño voy a ir yo. Y tú aquí en tu bañito, ¿sí? Sí. ¿Qué, mi cielito? Estoy mentiroso. Al ratito, vamos a ver. Y se va a sentar ahí. Es que jebre, sí que se pasa. Miren, pues, de gorro se pone esa cosita y no me avisó. Ya se hizo pipi. Mira cómo estaba doblando la ropa. Estaba doblando la ropa y él se vino a hacer aquí, miren. ¿Qué, mi amor? Y miren, ya anda mojado. Es su copo. Se hizo pipi. Y ahorita ya no quiere esa ropa mojada. Ay, Dios mío, quiere paciencia. Mamá mía, a ver. Anda todo abierto. ¿Qué es? Miren, anda buscando su ropa. ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres? Ropa. Juguetes. Juguetes. Déjenlos ahí. Y aquí se vino a hacerme. Un ratito que se escondió y se vino a hacer aquí este huirito. Cuando lo vi, se le dice, popo, mamá, popo. Dice, ya se había hecho. Este jefe se pasa de veras. Miren, ahí se vino a hacer. Continuamos con el video, miren. Mi amor, ese no es gorro, no es sombrero. Es para hacer pipi. Es verde, pero es para hacer pipi. Te miras. Te miras pura las hormiguitas, aquellas que salen, que cantan. Es una caricatura que llevan sus gorritos. ¿Qué te vas a hacer? Ahí no. No, ahí no. Aquí sí, diga. Diga, aquí sí. No. Aquí sí, diga. Aquí sí, no. Aquí no. Aquí sí. Bien clarito le sale, está ahí lindo. Papito, 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 vos sos un bebé. No, nene. Ah, quítate eso de la carita. Ya. Sos un bebé. No, nene. Sos un nene. No, este es mi bebé. No, es nene. Ah, ya ven, bien, sabes, dice que él no es un bebé, él es un nene. Sí. Ah, ¿sos un bebé? No. ¿Sos un nene? Sí. Sí, sí, sí. Mi príncipe tan hermoso. Él cuando miraba al bebé de Lady decía, el bebé, yo nene. Dice, bien que sabe. ¿Qué? ¿Qué es? Ah, ¿qué es? ¿Una vaca? Sí. La vaca Lola. ¿Canta la vaca Lola? ¿Qué? ¿Canta la vaca Lola? Mamá, mamá. ¿Qué, mi vida? Ahí está tu vaquita. Ah, pero vos querés que yo te la baje después ni jugar. Mira tu caballito, te lo bajé y ni jugás. ¿Canta la vaca Lola? Ah, no. Ah, pues, la vaca Lola, la vaca Lola. Tiene cabeza y tiene cola. Y hace... Cantala, ven. No. Canta, mamadero. Sí. Mamadero. 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 Oye, estoy. Y toto. Ya, la, la. Mamadero. Mamadero. Oh, oh, está. Aquí estoy. Y toto. Ya, la, la. ¿Cómo te va? Mamadero. Mamadero. Papadero. Papadero. ¿Dónde? ¿Dónde están los ojitos? Los ojitos. Ahí están los ojitos. Las orejas. Muy bien. La boquita. Boca. Boca. Boca, mi amor. ¿Dónde está la boca? Él está cantando la casita de cabeza, hombros, rodillas. Y pie, rodillas. Y pie. Por ahí agarra los ojitos. Y la cabecita. ¿Dónde están la nariz? Ahí está la naricita. La lengua. Las manitas. Manos. Manos. Ahí están los ojitos. ¿Dónde están los ojitos? Ahí están los ojitos. ¿Dónde está el pelo? Pelo. Dientes. ¿Dedos? No, deditos. ¿Deditos? Deditos. Ah. Sí. ¿No se quita los caites? No. ¿No se dejó? No, que no. ¿Por qué? Por el pie. ¿Los pies? Sí. Ah, quítese lo puedes poner. Se lo pone. No. Ahí está el piecito. Avión, sí. ¿El avión, sí? Sí. ¿Por qué? Ayo, sí. ¿De qué color son tus caites? No. No, aquí hay un avión. ¿De qué color son tus caites? Un avión. Un avión. Sí. Un avión. Decime, pues, ¿de qué color son tus caites? No. Mira, ahí está tu caite. ¿De qué color es? No. Avión, sí. Ah. ¿De qué color es el avión? ¿De qué color es el avión? ¡Ayú! ¿Vaya está tu avión? ¿Y tus juguetes? Solo muecas se llevan. Y, pues, entonces, vamos a dejar por acá este video. No, no. Eso no, eso no. Déjalo. Esa cinta no. 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 Agarra su avión, pues. Ahí está su avión. Ahí está su avión. Ahí anda, está el caballo, mire. No. Aquí está tu avión, mira. Ahí está, ve. Tené. Tené. Aquí está tu avión, ve. No, de Ales. ¿Cuál? ¿Cuál es el A? ¿Ah? ¿Ales? No sé qué decís. Ales. Aviones. No me avisaste. Tenías que decir, mamá, pipi. Tenías que decirme, mami, quiero hacer pipi. Así no, no puede ser. Miren que de un solo se le sale. Ahorita tiene miedo para que se revela. Un pipi. Un pipi será. Mi amor, me tenías que avisar. Creo que esto va a costar. Va a costar para que en la prenda. Te vas a caer, está mojado. Choco. Eso es pipi. Un pipi. Un pipi será. Me va a costar, pero poco a poco. Este es el primer día que yo le enseño. Ya, como les comenté, ya le había comprado hace días las cositas y ya las había visto y todo, pero, ¿qué, mi amor? Y ahorita que se lo puse, pues, le enseñé y todo y así tiene que ir aprendiendo poco a poco. Y, pues, si más de alguien lo hizo diferente o no sé, alguna recomendación que me puedan dejar, pues, les agradecería mucho. Y siempre, gracias por el apoyo, bendiciones y nos vemos en un siguiente video. Ahí vamos a estar con Jeffrey. Cuidado, ahí está el pipi. Choco. Nene. Nene, ahí está el pipi. Choco. Párese. Párese, párese. Vamos a limpiar. Vamos a traer un trapo. ¿Sí? Jeffrey. Vamos a traer un trapo y limpiamos. ¿Sí? ¿Y los dos? Sí, mi amor. Sí, vamos a limpiar porque está mojado. No. Vamos, papi, vamos a traer un trapo. Sí. Sí, es tu pipi, Choco. Párate, vamos. Vamos a traer un trapo. Venga, pues, venga, vamos. Vamos a limpiar esos pipis. Bueno, entonces, nos vemos hasta la próxima. Diga adiós, papi. Adiós. Con la manita. Adiós. Adiós. Adiós.